Es una maestría muy complementaria porque yo soy ingeniero industrial, por lo tanto estudiar esta maestría me complementa en lo administrativo y genera mucha satisfacción y conocimientos a mi persona. Es un gran esfuerzo y es mucha satisfacción lo que se siente porque después de tanto tiempo uno se ve reflejados los esfuerzos que hace al obtener el grado por excelencia académica en el que no tuve un examen profesional, pero el valor es el mismo debido a que el esfuerzo se hizo durante toda la maestría para poder mantener el promedio y bueno es una gran oportunidad que también da la Universidad de Jalapa y demuestra que el conocimiento también se puede premiar de esta manera. Claro, invitamos a todas las personas a que cursen una maestría en la Universidad de Jalapa porque tiene reconocimiento oficial y validez y además de que sus maestros están sumamente preparados los invitamos en la Universidad de Jalapa a ver para trascender.